Hola gente que traga tierra con cemento, ¿Cómo están? Aquí su amigo Filoship Posting, en un nuevo vídeo para la página Pero este vídeo no será como los demás que hemos subido, este es especial, ya que en este hemos recopilado información acerca de la facultad para poder realizar el primer iceberg oficial de esta, escucharon bien, oficial, todos los demás que hagan esto después de nosotros, son unos copiones, no acepten imitaciones. Para poder entender mejor el iceberg, que por cierto, la imagen original no se ve una mierda porque fue hecha en una página peor que el meme generatores que hemos hecho en este vídeo, donde se explicará cada elemento puesto en dicha imagen, aunque también aparecerán cosas que no están en la imagen pero que ameritan ser mencionadas, sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1 La cafetería de Filo es la mejor de la universidad. La cafetería de la Facultad de Filosofía es considerada por los alumnos de esta y de facultades vecinas como una de las mejores de la universidad, con un ambiente tranquilo y lo más importante, buena comida por un buen precio. Desde avena hasta platillos preparados a tu gusto hay disponible en esta cafetería, la cual su único pecado es el reducido espacio de esta en comparación las cafeterías de otras facultades como leyes, facpia o fine pero la comida de estas últimas no se le compara con la preparada con la de filosofía. ¿Ustedes qué opinan? ¿La cafetería de filosofía es sin duda la mejor? Fantasmas en la Facultad Se dice que en las instalaciones del CEPAD y de la Facultad de Filosofía y Letras, se puede observar el fantasma de niña de entre 3 a 10 años, la cual se aparece en dicho lugar, el cual se caracteriza por no tener gente la mayor parte del tiempo, además de tener malas vibras, usualmente la gente va a los baños de dicho lugar donde en el caso del baño de mujeres se ha reportado avistamientos de dicha niña. Pero la niña no es el único avistamiento de apariciones de índole paranormal en la facultad, ya que en el pasillo central que atraviesa las instalaciones se ha reportado el avistamiento de una mujer que suele aparecer después de las 11 de la noche, una hora en que normalmente solo se encuentran muy pocas personas en la facultad, dicha mujer suele atravesar todo este pasillo. Por último, en el edificio de posgrado, que se encuentra en una de las esquinas del campus universitario, se puede ver el espíritu de un niño pequeño de entre 4 a 6 años, el cual algunos dicen que se puede escuchar clamando por su madre y otros que simplemente lo han visto esperando en silencio a una persona. Estancia estudiantil La estancia estudiantil es un espacio por y para estudiantes ubicado a un costado del pasillo principal de la facultad, en el por los años antes del 2018-2019 se podían encontrar sillones, casilleros y hasta un lugar donde se podían realizar eventos. Pero tras ese periodo de tiempo, se bloqueó la mitad del espacio existente con los lockers, evitando el paso a los sillones, los cuales puedo decir que se mantienen en el mismo lugar pero que ahora la mitad de la estancia es usada prácticamente como un almacén, ya que se ven desde computadores que fácilmente pueden tener Windows 98 hasta muebles de cuando era presidente Salinas de Gortari, sin duda un espacio que ha sido muy reducido con el paso de los años y que está en peligro de desaparecer. Nivel 2 La facultad está llena de fans de las caricaturas chinas y los cantantes mondoles Las caricaturas chinas por años fueron un gusto relacionado con los marginados de la sociedad, lo cual significa que su gusto público se limitaba a facultades como la de físico-matemáticas y la gente normal se limitaba a ver Dragon Ball Z en el canal 5. Con el paso de los años, el anime se fue popularizando cada día más, con obras como Evangelion, que no es nueva pero su popularidad creció en años recientes. Atacón Titan, Naruto, Kimetsu no Yaiba, entre otras cosas, que si me lo preguntan, algunas están muy sobrevaloradas pero bueno ese no es el punto. La facultad de filosofía junto con la de artes visuales, se han vuelto bastiones para estos nuevos fans del anime, que incluso hoy en día rivalizan con físico-matemáticas, ya que si hoy en día volviéramos a clases veríamos a mucha gente con playeras de anime, mochilas de anime y el pelo pintado como monos chinos. En el caso de la música mongora proveniente de Corea del Norte, la popularidad de estos es también de años recientes, ya hasta el 2015, las mujeres gustaban más de bandas occidentales, como Band Direction o Big Time Rush, pero estas han sido reemplazadas por bandas coreanas como BTS. Foto maldita con el unicornio El unicornio es la mascota oficial de la facultad y al igual que las demás mascotas en otras facultades tiene su respectiva estatua en la entrada principal de la facultad. Esta al ser la estatua representante de la facultad, los alumnos de nuevo ingreso suelen tomarse fotografías en este para demostrar que estudian en este lugar o simplemente para tener algo de fondo en las fotos con sus amigos, pero la mayoría de los que se toman fotos con dicho unicornio suelen darse de baja en los primeros semestres o incluso se ha dado el caso de que la baja se da en los semestres finales de sus carreras, generando la leyenda de que si te tomas una foto junto al unicornio estás maldito y dicha maldición te hará no terminar con éxito tus estudios en la facultad. El ascensor fantasma Este suceso está muy relacionado a lo del fantasma del Zepadi, ya que hay múltiples testimonios en que el ascensor de la facultad por alguna extraña razón va al tercer piso donde se encuentra el Zepadi. Algunos dirán que seguro es algún chistoso picándole al botón para que la gente se asuste, pero esto ha sucedido incluso en días donde solamente hay pocas personas en la facultad, sin duda un suceso muy extraño que envuelve de nueva cuenta ese tétrico lugar. Insultos en teams de escolar En el año anterior del 2020, dio comienzo a la pandemia del COVID-19 a nivel global, dicho evento obligó a las universidades a suspender clases presenciales y pasarlas a formato digital o mejor conocido como en línea, además de las clases los procesos escolares como altas y bajas entre otros se pasaron a formato digital. Escolar y archivo de la facultad se ha caracterizado por tener procesos sumamente lentos cuando tenías que ir en persona, así que ya se imaginarán como es dicho proceso en línea. Esto provocó el enojo de muchos, ya que sus dudas eran ignoradas pero esas personas se aguantaban el enojo o simplemente se lo decían a sus amigos por privado, pero hubo una persona que no se lo guardó para sí misma y lo expresó públicamente en el grupo de teams de escolar, provocando sin duda muchas risas entre los que llegaron a ver dicho mensaje. Nivel 3 Super Oli Super Oli, es una conocida youtuber de origen estadounidense que se dedica a contar historias sobre su vida, enseñanza sobre la pronunciación del inglés, entre otras cosas, debido a esto su canal goza de buena fama entre la gente que desea aprender inglés. Por todo lo anterior, a los encargados de un evento del día del traductor se les hizo muy buena idea invitarla a un evento de dicho día, ya que ella también es traductora. Tesis de Shrek Esta te lo envié por correo Servicios funerarios en mercado de la facultad Durante el primer mercado organizado por el actual o anterior consejo estudiantil hubo diversas polémicas de gran magnitud, ya que se pudo notar un claro favoritismo por gente ajena a la facultad, la cual desde siempre han estado presentes en los mercados pero en esa ocasión hubo una clara exageración. Ya que en los anteriores mercados, los expositores externos ofrecían servicios o artículos que generan interés a los estudiantes pero en esa ocasión hubo desde venta de ollas por catálogo, un puesto de maruchan regalando muestras gratis y lo que más se notó, un puesto ofreciendo servicios funerarios. Tras esto, el siguiente mercado estuvo más dedicado a los estudiantes y no se volvieron a ver los dichosos servicios funerarios o alguna huevada tipo casas geo en los mercados. El incendio de colegio estudiantil En el año 2019 tuvo lugar un pequeño incendio en las instalaciones del consejo estudiantil, los miembros de ese lugar alegaron que el incendio fue provocado por una falla eléctrica, pero para muchos eso fue una mera excusa por parte de estos, ya que la popularidad de ese consejo no era muy buena, se dice que entre lo quemado estaban diversos papeles que probaban el mal uso de los fondos. Otros dicen que el incendio fue una tapalera para no distribuir las agendas que proporciona la universidad. Autoatentado o no, el consejo estudiantil estuvo en remodelaciones por varias semanas debido al incendio. El tiempo no pasa en la estancia estudiantil Según diversas personas, se dice que en la estancia estudiantil el tiempo transcurre de manera diferente que en el exterior, ya que las personas que suelen pasar su tiempo ahí aseguran que el tiempo pasa de manera mucha más lenta y que lo que para ellos son unas horas afuera son simplemente unos minutos, sin duda un fenómeno relacionado con las vibras que se sienten en ese lugar que suelen ser de relajación, o al menos hasta que se redujera el espacio. Toca hombros en la biblioteca En la biblioteca de la facultad, ubicada en el segundo piso o primero dependiendo de la percepción, se encuentra dicho lugar en lo que se puede encontrar libros de diversos tópicos hasta tesis realizadas por los alumnos de la facultad. En esta usualmente los estudiantes se quedaban en dicho lugar, ya sea leyendo un libro o perdiendo el tiempo pero en dicho luchar hay un señor que se dedica a tocar hombros, pero no malen piensen, no es ningún fantasma o algo así, tampoco lo hace de mala intención, en realidad dicho señor trabaja en ese lugar y lo hace únicamente para regañar a las mujeres u hombres que se estén tomando fotos o historias con su celular, esto lo dice con la frase de aquí no es para tomar historias. Estafadores provenientes del exterior Es bien sabido de que el acceso a la universidad no es muy estricto, ya que en las instalaciones de la universidad hay diferentes lugares que son para todo público como lo es el estadio universitario, donde suelen ir los aficionados del Club Tigres para comprar boletos o ver los entrenamientos del equipo, la biblioteca, el centro acuático o simplemente para ahorrar camino, ya que la universidad tiene conexiones a diferentes rutas de camiones. Debido a lo anterior, diferentes personas aprovechan para vender sus productos, que van desde sándwiches, gelatinas, aguas, paletas, etc. Vender algún producto no tiene nada de malo, pero además de vendedores también están los que piden dinero, los cuales muchas veces mienten para generar lástima y así obtener una mayor ganancia monetaria. Uno de los más conocidos es uno que suele organizar rifas falsas de relojes Casio, hieleras, cartones de cerveza o que lo pide directamente, esta persona ya ha sido denunciada en un montón de páginas y repite su modus operandi incluso en mederos. Otro de los estafadores, es uno que se mete a los salones y no deja salir a nadie hasta que le den dinero. Sin duda una práctica lamentable, que deja mala imagen a este tipo de personas, ya que hay varias que piden dinero de manera legítima para poder tratar a un familiar o porque simplemente no pueden trabajar por diversos motivos. Nivel 4. Finley y Factia pagan las colegiaturas de filosofía. Como muchos han de saber muchos estudiantes de la universidad solicitan becas desde el 50% hasta el 100%, los cuales se dice la mitad de filosofía hace uso de estas, para poder mantener a la facultad. Supuestamente la facultad haría uso del dinero obtenido de los cursos del centro de idiomas, los cuales dichos cursos son utilizados en su mayoría por estudiantes de otras facultades principalmente Finley y Factia. Sin duda una muy interesante teoría pero como varias que hemos visto, estos son simplemente suposiciones sin pruebas tangibles que lo prueben. El Colegio de Sociología no sirve para nada. El Colegio de Sociología es sin duda el colegio de nuestra facultad junto con el de filosofía con menos alumnos de toda la facultad, ya que incluso colegios como Historia o Letras lo superan en estudiantes en gran número. Los salones de esta carrera suelen tener desde 5 a 10 estudiantes pero lo que muchos saben es que a pesar de su reducido número, suelen ser los más castrosos de la facultad, desde protestas contra certámenes de belleza, contra el consejo y contra otras cosas han sido la marca que ha dejado este colegio pero para muchos, este colegio se cuelga de logros ajenos y que dicen que ellos lo hicieron para sentirse superiores moralmente a los demás y que no sirven para nada. Acosadores del Colegio de Historia. En el año 2019 tuvo desarrollo uno de los sucesos más turbios que han sucedido en la facultad de filosofía, ya que durante la realización de una feria de temática medieval el día 5 de abril, esta fue realizada por el Colegio de Historia en conjunto con organismos privados pero bueno dejando de lado eso, una de las organizadores cuyo nombre omitiré por motivos de privacidad se fue con otros dos de los organizadores cuyo nombre son Samuel Flores Bernal y Jesús Enrique Flores, ambos pertenecientes a dicho colegio, en el testimonio dado por la afectada se dice que estos dos individuos junto con ella fueron a su casa para celebrar la exitosa realización de la feria pero ella al sentirse muy cansada fue a su cuarto para dormir, pidiendo a los dos individuos que se retiraran porque ella estaba muy cansada, a pesar de la petición, estos no se fueron del lugar y en cuanto ella fue a su cuarto para dormir, entraron sin el permiso de esta con la intención de propasarse con ella, los dos fueron expulsados de la propiedad por una romie de la afectada, pero a pesar de haber intentado propasarse con la que se supone era su amiga, estos se pusieron en actitud violenta obligando a la romie a pagar el Uber rumbo a sus casas. Según la versión de Samuel, el que había comenzado todo había sido Jesús, que éste solamente defendía a la afectada y que ésta en agradecimiento por defenderla, lo había besado. Tras esto, Samuel y Jesús fueron denunciados a las autoridades universitarias para que fueran expulsados, pero esta denuncia fue archivada por parte de Unigenero ya que ésta no pasó dentro de las instalaciones de la universidad. ¿Qué pasó con los denunciados? Samuel antes de eso era parte de la coordinación de historia además del delegado de ésta, tras las denuncias fue expulsado de la coordinación y presentó su renuncia como delegado, pero sigue siendo estudiante de la facultad. En el caso de Jesús, éste fue ascendido un semestre para evitar convivir con sus compañeros que sabían de su situación, éste último se sabe que sigue siendo parte de la facultad. Sin duda una lamentable situación y una muestra de incompetencia por parte de las autoridades universitarias al dejar impunes a dos personas que son un peligro para las mujeres de la institución. Chat de pendejos El chat de pendejos fue un suceso ocurrido hace relativamente poco tiempo, en el que varios hombres de la facultad solían pasar fotos de sus compañeras para hablar mal de ellas, como para cuánto estaban del 1 al 10, además de ver si uno de ellas tendría relaciones con alguno de ellos. Este chat fue organizado por Fabricio, el cual dicho chat fue organizado en primer semestre o segundo, el cual comenzó en forma de parodia o burla de un chat que tenían las mujeres del mismo semestre, el cual era exclusivo para ellas, dicho chat en un principio fue utilizado para fines académicos, ya que ahí se organizaban para tareas o proyectos. Cabe resaltar que en la creación de ese chat, Fabricio tenía novia y le contaba a varias personas que la amaba con locura, además de pedir consejos pero en diciembre del año 2019, una persona se harto de lo que pasaba en ese chat y decidió hacer público todo lo que pasaba ahí. Destacar que no solamente Fabricio Álvarez colaboró en ese chat, ya que otro nombre importante fue Kevin Jaffet, pero este último no tuvo mucha relevancia, ya que se mantuvo en las sombras pero eso no le quita gravedad al acoso que realizó a diferentes alumnas de la facultad. Por último, no más decir que Fabricio se estuvo defendiendo en redes sociales por algunos días, donde de la nada aparecieron tres personas muy leales a él pero resultaron ser cuentas falsas manejadas por el mismo Fabricio Jajaja. Paco Becerra Un personaje muy polémico dentro de la facultad, encargado de liderar el consejo estudiantil hasta posiblemente la actualidad, es un sujeto que su nombre ha llegado a ser leyenda, debido a que es mencionado en la mayoría de escándalos, entre ellos uno de los más sonados fue el conflicto entre él y el encargado del taller de señas mexicanas, el cual seguramente conocerán por ser el intérprete oficial en las conferencias del doctor de la O. En este conflicto, el encargado y sus allegados enviaron un oficio desde meses antes de la realización del curso para poder utilizar las instalaciones de la facultad, hasta el mismo Paco les dijo que este oficio ya había sido aprobado. Entonces llega el día esperado, pero hubo un problema, las instalaciones estaban cerradas, al preguntar por qué estaban cerradas, se les informó que ninguna solicitud les había llegado al consejo ni tampoco había sido aprobada a pesar de que el mismo Paco les había dicho de que sí. Pues resulta que la chica encargada de entregar la solicitud para su aprobación no lo hizo, porque, seguramente se preguntaran. Su respuesta fue que nadie le había dicho que lo entregara, pero posteriormente cambió su versión a que lo había extraviado, después de nueva cuenta cambió la versión de la historia, afirmando de que dicha solicitud estaba incompleta. Gracias a diversas influencias de los organizadores, se les permite utilizar el auditorio, además de mandar un oficio directamente, pero a media clase, Paco Becerra junto con su séquito empieza a armar escándalo, alegando de que no tenían ningún derecho de estar ahí y que no tenían derecho de saltarse su autoridad. En dicho conflicto, la chica que se le olvidó entregar el oficio, empieza a preguntar nombres, como si de una investigación policial se tratara, al preguntar que había anotado, ésta alegó que era solamente un registro personal. Debido a dicho conflicto, el curso perdió media clase, por lo que decidieron mejor irse para ya nunca volver al auditorio, ya que a pesar de que les habían cedido dicho espacio prefirieron utilizar otros lugares como las bancas de atrás de la facultad pero Paco Becerra seguía tratando de armar pelea, poniendo cara de pocos amigos. Debido a eso, el curso se traslado a otras facultades, como la facultad de ciencias químicas o el espacio que está arriba del banco afirme cerca del estadio universitario. Otro caso muy similar al anterior, sucedió en el mismo año del 2019, ahora con un taller de dibujo impartido por una persona de artes visuales, del cual sólo tuvo dos clases, ya que fue cancelado por consejo estudiantil alias Paco Becerra, a pesar de que dicho taller tuvo una buena recepción por parte del alumnado. Las dos clases fueron impartidas en el piso, ya que no se les prestó el auditorio de la facultad para poder realizar el taller, esto generó el desconcierto del organizador, ya que nunca se le aclaró por qué fue cancelado. Nivel 5. El encierro de consejo estudiantil El consejo estudiantil es uno de los centros de polémica más importantes de la facultad, entre ellas se encuentra el encierro que tuvo lugar en el año 2017, aunque en años posteriores hubo algo similar, como siempre esto estuvo relacionado a las tan famosas elecciones que se realiza para renovarlo cada año, las cuales han sido tachadas de teatrito debido a las constantes acusaciones de amaño. En el encierro de 2017, una turba de personas se plantó en las oficinas de consejo evitándolos salir de ahí, aunque también los de adentro cerraron las puertas para evitar confrontarse directamente con la turba. La verdad esto da para hasta un documental, pero esto es la información resumida de lo sucedido. Transformador explotado De esto no tengo claro en qué año específicamente sucedió, pero fue seguramente entre 2017, 2020, donde un transformador explotó dejando sin luz a toda la facultad, además de generarle sustos a algunas personas, entre ellas las que estaban en lugares donde de por si no entra mucha luz, como el Ceparit y arruinándole sus presentaciones a más de uno. Se dice que el sonido de la explosión se pudo escuchar por toda la facultad debido al gran estruendo de esta. Botarga del unicornio Algo que no puede faltar en las universidades sin duda alguna son las mascotas, que con normalidad suelen ser animales, como el caso de la universidad, donde la mascota y símbolo de esta es el tigre. En el caso de las facultades, cada una tiene uno tratando de formar su propia identidad, desde elefantes hasta un tecolote, pero la facultad de filosofía se diferencia de las demás al tener de mascota a un animal ficticio, el unicornio. Dejando de lado de que el animal en sí no exista, lo que sí existe es la botarga de un unicornio, la cual se sacaba de su bodega en eventos especiales de la facultad, se podía notar a simple vista de que la botarga era de muy mala calidad, como si solamente hubieran invertido 300 pesos en hacerla y más que un unicornio tenía más parecido a un burro con un cuerno pegado, muy distante al estándar de botargas que solemos ver en programas de televisión o las que tienen los equipos de fútbol como tigres o rayados. Esta botarga puso fin a su misera existencia en el incendio del colegio estudiantil, ya que ésta era almacenada en un cuartito dentro de éste. Ciertos rumores dicen que el incendio en realidad fue iniciado por el espíritu de la botarga que deseaba con todo su ser acabar con su existencia. Psicología y otras carreras nacieron en filosofía. Como bien saben, la facultad de filosofía se ha caracterizado por tener carreras relacionadas a las humanidades, ciencias sociales y la educación, pero no siempre fue así, ya que en sus instalaciones nacieron carreras que hoy en día tienen sus propias facultades tales como la de psicología. En el caso de la carrera de matemáticas y biología, las cuales hoy en día también tienen sus propias facultades también tuvieron su origen en filosofía, ya que en los años 50, en específico en el año de 1952, filosofía fue reformada para ser facultad de filosofía, ciencias y letras, y en el área de ciencias fue donde se crearon los departamentos de biología y matemáticas, si matemáticas y en 1958 ambas salen de filosofía para ser dependencias por sí solitas, y con ellas desaparece el área de ciencias y filo vuelve a ser filosofía y letras. La facultad de psicología nace en 1966, en la facultad de filosofía y letras, y es hasta 1973 cuando inaugura sus actuales instalaciones en el campus de ciencias de la salud. Profesor Bailando en el Huateque El Jardín Baroateque, es un conocido bar homosexual ubicado en el centro de Monterrey, en el cruce de la avenida Colón y Colegio Civil en la colonia Sarabia. En dicho establecimiento fue captado en cámara el profesor Abelardo, que por diferentes fuentes se afirma que dicho profesor es abiertamente misógino, al hacer comentarios en contra de las mujeres que no se pueden decir en este vídeo, debido a que me lo pueden tumbar pero en el grupo de la facultad se pueden encontrar diferentes quejas de él, sin nada más que decir, les dejo el vídeo de él. Pino de acosadores en fiesta de Navidad 2019 En la posada de Navidad del año 2019, que fue realizada por la dirección de la facultad como es usual, se puso un pino desde mucho antes en relación a la Navidad, en ese día se planeaba cantar diferentes villancicos alrededor de dicho pino para alegrar la fiesta, eso hubiera sido realizado en la tarde, pero alrededor de las 2, 3 pm del día del evento, mujeres más que nada de la facultad junto con algunas externas empezaron a pegar carteles en dicho pino. Tras pegar diferentes carteles, los cuales contenían las fotografías de los acusados, más los diferentes crímenes de los que se les acusa, estuvieron alrededor de una hora contando diferentes experiencias relacionadas con lo pegado en el pino y exigiendo de que la facultad tomara cartas en el asunto. Los famosos villancicos al final fueron calcelados y la fiesta continuó con normalidad tras eso, pero el pino con las diferentes fotografías y carteles se mantuvo hasta el día siguiente. Carlos Monsiváis Carlos Monsiváis, fue un conocido escritor y periodista mexicano, el cual también es conocido por ser cronista de la capital de nuestro país, la Ciudad de México. Se dice que este, al estar en la facultad le solicitó a algunos de los docentes que lo llevarán a un bar gay, ya que este deseaba conocer esos lugares de la ciudad. Aquí les dejo un audio de un maestro de la facultad explicando más a detalle lo anterior expuesto. La década de los noventa, ya andaba yo en mis treinta y tantos, tirándome a los cuarenta, pero todavía muy visible para ser visible. No, yo dije, yo tengo que conocer de todo, porque rodé, pero rodé en la cosa muy normal y tranquila. Dije, no, yo ahora ya, en los noventa. A ver, hay bares de lesbianas, ay, yo quiero ver eso, llévenme. Entonces tenía amigas, ¿verdad?, que, este, muy respetadas y muy queridas por mí. No, claro que sí, ven, te manito. No sé como cuántas discotecas de lesbianas aquí en Monterrey conocí. Este, donde más me sentí a gusto fue una que estaba allá rumbo a tecnológico, que ya no existe, por cierto, pero bueno, este, duró sus años. Discotecas gays, no sé, Taconie, uf, uf. Y, bueno, incluso, les voy a decir, aquí creo que ya lo conté, es una anécdota. Este, que incluso, como tuve amigos que me dijeron, mira, y esta es discoteca, y esta también. Y esta está disfrazadita, pero es más, ten mucho cuidado, porque hemos adentro. Este, hay, esta, esta situación, y no te conviene. No, si no, yo, nomás a ustedes avísenme. Yo también fui bien educado, no por nada. Y, pues, sí tenía yo idea, noticia, etcétera, etcétera. Y, pues, por supuesto, ¿verdad?, un día, no, ¿qué digo yo un día? Bueno, me tocó un día, que vino Carlos Monsiváis, y a mí me encargaron de la, de la facultad. Este, hay que llevar al señor, porque quiere ir a una discoteca gay. Y, pues, ya les hemos preguntado a algunos maestros, y se ofenden de que, oye, ¿tú llevarías a Monsiváis a una discoteca? Y yo, ¿por qué? ¿Qué me ves o qué me conoces o qué? ¿Eh? Y entonces, como que hubo fricciones con compañeros. Y vienen conmigo, y yo, pues, yo digo, es claro que... Censurado, censurado. Pues, así como que yo me haya metido, no, pero digo, conozco de... Claro, sí. Por mí no hay problema, no, claro. Es más, tengo el pretexto de decir un día en el futuro, como digo hoy. Yo llevé a Carlos Monsiváis a una discoteca gay. Y es más, me permitieron entrar y yo andaba con él. Y entonces, sí, yo llevé a Monsi, por supuesto, a una discoteca. Estaba en el, casi en mero, primer cuadro de la ciudad. Por supuesto. En mi bochito rojo, porque yo andaba en un bocho rojo. Este, sí, lo llevé a una discoteca. ¡Me pasa el daño! Me ofrezco de copista para sobre el chismecito de Celeste. ¡Claro! ¿Quiere este trabajo? Pues, ser maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Letras, y que vengan los escritores, y que los que sean de onda, órale. De hecho, no fue el único, ¿eh? No fue el único. Fue un escritor que tenía fama de hetero. Que, este, me encargaron. Esto no lo supo la Facultad. Ustedes van a ser los primeros en saberlo. Este, la Facultad me dijo, oye, ¿qué voy a llevar al escritor a su hotel? Así como no, yo lo llevo. Sí. Este, ahí nos dices cuánto es de gasolina. No, no, nada. Entonces, vamos a llevarlo al hotel y ya. Este, ¿en qué hotel está? Pues, está en... El que está enfrente a Cintermex. Que antes tenía otro nombre, pero bueno, allí. Ah, pues yo lo he... ¡Holy Rain! No, no, no. Ese está adentro. Yo hablo del que está enfrente. Allá hay un hotel. Ah. Era tipo Luxor, una cosa así. No sé cómo se llama, pero sí. Ese mero. Allí. Está enfrente, al lado del Cars. Ándale, al lado del Cars. Al ladito del Cars. Allí. Ese hotel. Pues que allí, pues yo, suba ese señor. Y pues, yo lo llevé. Y este, me dijo, este, en el camino. Le quiero hacer una pregunta, maestro. Ah, sí, dígame. De casualidad, usted conoce bares, conoce lugares donde haya un buen ambiente. Yo, muy menso. Yo le digo, no, pues, se de cantinuchas, se de cantinas, se de, pues, los bares como para usted. Entonces, digo, pues, los bares que están, no sé, por ejemplo, el Hotel Ancina. Este, el Hotel Ambasador, digo, tiene bares finos, ¿verdad? Donde se puede disfrutar un buen momento. No, no, no. Es que uno me entiende. Estoy hablando de donde haya un buen ambiente. Estoy entendiendo lo que estoy entendiendo, oiga. Sí. Pues, mire. A Monsiváis, yo lo llevé aquí. Ándele, ahí lléveme. Y volví a ir ahí. La dirección no supo. Que yo lo lleve. Que el señor fue a perderse ahí. Yo nomás fui y lo entregué. O sea, este lugar es. Este, me dijo, acompáñeme. Págueme la entrada. Digo, yo no me pienso quedar. Este, claro que sí. Dos entradas. Genial. Entramos. Pues, es una discoteca. Discoteca, discoteca. Era, pues, se antojaba bailar. Pero, pues, eran puros hombres. Entonces, este, en un segundo piso había un, como, bar Cantina. Y yo lo llevé hasta ahí. Y le dije, si se quiere quedar aquí o quiere ir a bailar. Sírvase. No, pues, muchas gracias. Este, ya no hay problema. Yo me iré solo. Y yo me quedé con, en serio. Porque si después de ahí este señor le pasaba algo. La última persona que la facultad supo que no vio vivo fui yo. Entonces, ay, no saben. No, no pude dormir. No pude dormir. Apenas amaneció y hablé a la coordinación que sí sabían del escritor, ¿verdad? Y que no nos sabía nada. Pero, no, ya mediodía ellos vieron que andaba bien, que se había devuelto a la capital. Bueno. Ay, chicas. No, no, no. Este ronco pecho a hablar. ¿Alguien hizo una pregunta creó? Mujer Luna Bella en letras hispánicas. Mujer Luna Bella, es una conocida youtuber, teibolera, trabajadora sexual y ahora cantante de la ciudad de Monterrey. Su alto a la fama se dio por los años del 2012, 2013 cuando subió un video desnudándose en el metro. Tras eso salió en algunos programas de multimedios para posteriormente hacerse youtuber, donde subía videos hablando de diversos temas relacionados con su profesión. Fue ahí que se le ocurrió estudiar letras hispánicas, esto con el fin de poder escribir un libro hablando de sus experiencias personales, tales como abusos y como entro a la vida nocturna del bajo mundo regio. Debida a su fama, esta fue rechazada por la facultad, pero esto no evitó que ella pudiera escribir su libro, el cual fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Nivel 6. Bienvenida en Bosque Mágico. Otro caso relacionado con el consejo estudiantil, en este caso se planeaba organizar la bienvenida fuera de la facultad, en este caso, en el parque de atracciones Bosque Mágico, esto ilusionó a muchos, ya que este parque se ha renovado con diversos juegos como el Zombie Ride, el cual es una montaña rusa que da varias vueltas de 360 grados. Para esto se le preguntó a los alumnos que quien deseara asistir, tiera un adelanto de dinero al consejo para ir apartando los boletos además de para poder rentar un autobús que los llevara de dicho lugar. Varias personas apartaron su boleto, esperando con muchas ganas el día que pudieran ir a Bosque Mágico, pero ese día nunca llegó, ya que dicha bienvenida nunca se realizó. Los organizadores al ser confrontados se hicieron los desentendidos y simplemente dijeron que no se pudo realizar por falta de apoyo. Bienvenida de filosofía 2019 En la primera fiesta de bienvenida organizada por el consejo estudiantil electo en dicho año estuvo lleno de polémicas, desde la organización, comida, realización y lo más importante, el dinero invertido en esta. En mi caso personal, no pude estar presente en dicho evento por circunstancias ajenas a mi persona Pero en el informe de gastos realizado por el consejo acerca de la bienvenida quedó registrado que en la comida se gastó un alrededor de 75 mil pesos en la comida, lo cual es absurdo, porque no alcanzó para todos a pesar de que habían confirmado su platillo, sumado de que muchos se enfermaron, ya que la comida se pudrió por la exposición al sol. Por último, resaltar el hecho de que los garrafones de agua no fueron comprados con agua purificada, sino que estos estaban vacíos y fueron llenados con agua de la llave, la cual procedía de un grifo ubicado en la facultad de trabajo social. Sin duda, uno de los muchos casos de desvío de recursos por parte del consejo estudiantil, que no les parezca sospechoso de que ese dinero se lo gastaron en unas Xboxones o unos boletos para algún evento masivo como el Pal Norte. Giampiero Buxi Giampiero Buxi, o conocido simplemente como Buxi, fue un profesor que impartía clases más que nada en el colegio de Sociología, pero también impartía clases en otros colegios como el de Historia. Sus alumnos, lo han reconocido como uno de los mejores profesores que hubo en la facultad, ya que él impartía las clases de una forma excelente en que todos los alumnos hasta el más despistado podía aprender algo de él. Este profesor también tuvo un pasado muy interesante, ya que es de origen italiano, por lo que su abuelo participó en la Primera Guerra Mundial por parte del Reino de Italia, su padre en la Segunda Guerra Mundial y él participó en la Guerra Civil Italiana de 1943 a 1945. Giampiero Buxi, falleció hace pocos años pero sin duda su legado será recordado por muchos años. Jorge Alberto Álvarez Berrón Jorge Alberto Álvarez Berrón, mejor conocido como Jorge Álvarez, fue un profesor de la facultad, el cual daba materias pertenientes al área básica profesional pero antes él pertenecía al Colegio de Filosofía, del cual se dice fue expulsado pero por tener amistad con alguien dentro de su dirección fue mandado al área básica. Debido a que tiene un doctorado cuyo enfoque es la hermenéutica, la hermenéutica es el arte de interpretar los textos, sus clases giraban completamente alrededor de ésta, incluso si no tuviera nada que ver con la materia que impartía. Jorge Álvarez era altamente conocido por ser muy pedante en su forma de ser, ya que no podías decirle algo que la llevara a la contraria, ganándose el odio de muchos alumnos, además que tenía la particularidad de pedir que lo tuvieras agregado en Facebook, pidiéndote además que probaras con una captura de pantalla impresa que lo tenías como amigo. Lo anterior lo aprovechaba más que nada entre las mujeres, ya que les solía enviar mensajes sugerentes y las trataba mejor que a los hombres o mujeres que se oponían a él. En el año 2019, surgió el rumor de que había sido despedido de la facultad debido a las constantes quejas sobre él pero éste fue mandado a Linares para calmar las cosas por estos lados, aunque algunos otros dicen de que en realidad ya no da a clases en ningún lugar de la facultad pero éste sigue perteneciendo a la nómina de ésta pero de manera extraoficial. Sin duda un profesor que ha dado mucho que hablar. Nivel 7. Gloriole. En los baños del primer piso o planta baja de la facultad, los que están cerca de dirección, en algún momento del 2020 apareció un pequeño agujero entre el baño de en medio y el baño para discapacitados, como menciono, en un momento el agujero era pequeño, lo podías tapar hasta con un dedo pero de la nada un día, el agujero creció su tamaño enormemente al punto que podías ver todo lo que pasaba en el otro baño. Esto tuvo diversas explicaciones, como que un tipo estaba cagado por algo de la escuela y lo resolvió tirando un golpe muy fuerte a la pared del baño. Otros decían que simplemente el plástico era muy chaza y se había roto por sí solo. Pero una explicación que tuvo mucha fuerza, fue la de que ese agujero se trataba de un glorioleo en español, agujero sagrado. ¿Qué es un agujero sagrado? Se trata de un agujero muy utilizado en la práctica del sexo casual, en la que un individuo se pone de un lado del agujero, mientras que otro introduce su pepino al interior de la persona en el otro lado del agujero. La explicación real de que era su agujero solo lo sabe el tipo que lo creo. Salones del tercer piso utilizados para actos indecentes. Los salones del tercer piso, en especifico los ubicados entre los diferentes mini pasillos que hay en este piso como en el segundo, suelen tener salones para grupos de pocos alumnos, tales como 5, 15 alumnos, por esto es que suelen ser utilizados por los colegios de historia, sociología, filosofía y letras. Estos colegios, en especifico los primeros solo tienen clases en la mañana, mientras que los otros dos en la noche. Por lo que hay un pequeño lapso de tiempo en que nadie se pasa por ahí, a no ser que se hayan perdido, por lo que se dice que alumnos que no tienen tiempo para llegar a sus casas para satisfacer sus necesidades fisiológicas más impuras, utilizan esos salones para hacer actos indecentes. Sociología es una secta. Sociología es una secta. Antes hablamos de que sociología no servía para nada, pero eso es un tema de discusión muy aparte, ahora hablaremos de una teoría en que dicen que el colegio de sociología es una secta, ya que estos suelen solamente convivir con gente del mismo colegio, de los cuales máximo son 20, 30 tipos, usualmente el colegio que más convive con sociología es el de historia, pero hasta los miembros de ese colegio aseguran de que los de sociología prefieren solamente estar en su propio círculo social con otros de sociología, además de que se suelen reunir afuera de la escuela con otros de sociología con motivos extraños, ya que no suelen subir las típicas historias de que están viendo el fútbol, tomando, pasando el rato o paseando, dando a entender de que dichas reuniones son parte de una secta tipo cienciología, solamente que ignorando el hecho de que la anteriormente mencionada pide dinero para subir de rango, en el caso de sociología, te suben de rango dependiendo que tan castroso seas y el líder supremo sería el más castroso y mamador de todo el estado. En dicha secta, se dice que su dios Don Mamador Supremo, bajo del planeta Mamador Shin, en una nave especial que utilizaba energía mamadora y que éste se estrello en la tierra por error, ahora sus seguidores, un selecto grupo de personas, deben ayudarlo a volver a su planeta y éste prometió llevarlo con ellos, donde vivirían eternamente gracias a su pseudo superioridad moral. Obviamente lo anterior me lo acabo de inventar jajaja, aunque quizás no es broma y sea verdad, solo el tiempo lo dirá. Oh, ¿qué está pasando? Me siento más, o sea, culto, wey. Es como si hubiera leído toda la obra de Eggers, Julie, Taolin, Foster Wallace, Cole y Foer. ¿Cómo pinches mamas, cabrón? ¿A la verga la película? ¿Por eso no me gusta salir? Nivel 8 Guts La doctora Irene Garz fue una profesora alemana que dio clases durante un largo tiempo en la facultad. Llegó a darle clase a varios profesores del antiguo colegio de lingüística aplicada, hoy Ciencias del Lenguaje y la ETI. ¿Por qué su relevancia? Bueno la doctora Garz era como ya dije alemana y según a relatos de varios maestros le tocó vivir momentos muy fuertes en su vida, entre ellos la segunda guerra mundial. Acá en México ella hizo su vida y toda la onda, tenía su casa en la colonia Primavera de hecho. Tanto para la UAN y el Tecnológico Asesor o Tesis y a los cuerpos académicos de las carreras y maestrías relacionadas con lingüística su tesis y contribución, y el mane de por qué todo el mundo la conoce y nadie sabe de ella es porque a los estudiantes de Ciencias del Lenguaje se les pedía o pide que lleven un libro que se llama Análisis de las Estructuras del Español. Más que si existe o no la presencia de un fantasma de ella en la facultad, ella misma y la historia de ella es un misterio. Pero en la biblioteca, en donde están las tesis, está una copia de su trabajo donde explica los fundamentos de su trabajo de las estructuras del español y al final, y lo más importante es que viene su autobiografía y allí explica diversas cosas de su vida, sobre todo lo relativo a sus estudios. Al final de este apartado está su dirección de la colonia La Primavera y su teléfono de casa de la época, nunca, hablamos que esta tesis es como de los 80s. Y eso es todo lo que se de Irene Gartz, los profesores nos han comentado en determinadas ocasiones que esa maestra no paraba nunca, ni siquiera a una edad ya avanzada, ella seguía estudiando maestrías y dando clases de gramática. Tenía su carácter, y exigía mucho, y su español era muy salpicado, porque pues era alemana. Y esto te lo menciono, pero no estoy tan seguro y es que al parecer la doctora Gartz fue mentora directa de Ruth Betancourt, maestra que también se ha ganado su lugar y reconocimiento en la facultad. Un agradecimiento a Raúl Zambarripa por haberme pasado esta información muy interesante. Ruptura espacio-tiempo en el trayecto facultad-posgrado. Se dice de que cuando un alumno de la facultad viaja de la facultad rumbo al posgrado, este sin querer rompe el espacio-tiempo. Obviamente esto no es verdad, pero es una sonsada chistosa. La facultad de trabajo social no existe. La facultad de trabajo social, es la facultad más cercana a filosofía y letras, ubicada a sólo unos pasos de ésta, ésta siempre se ha caracterizado por ser muy pequeña tanto en alumnado como en terrenos, pero a pesar de tener pocos alumnos estos tienen una cancha de fútbol, un gimnasio, entre otros beneficios que dudan sea para los alumnos de ahí, ya que son muy pocos, por lo que han llegado a teorizar de que la facultad es un chivo expiatorio de la universidad para lavar dinero, ya que es imposible que una facultad con tan pocos alumnos reciba privilegios tales como un gimnasio, unas canchas y una tienda tipo Oxxo cuando la mayoría seguramente son becados. También se ha llegado a teorizar junto con lo anterior de que sus alumnos en realidad son actores pagados, provenientes de la Escuela de Actuación de Multimedios Televisión o el CEA de Televisa, donde ahí realizan sus prácticas para ser extras en la Rosa de Guadalupe o de fondo en algún programa de Chabana. ¿Ustedes qué opinan? Bueno amigos eso ha sido todo de este iceberg, seguramente faltaron algunas cosas pero se trató de compilar lo más importante referente a la facultad, un agradecimiento a todas las personas que me ayudaron a recopilar información para este vídeo, sin ustedes hubiera durado solamente como 5 minutos, les recuerdo que le den me gusta a la página de Facebook y se suscriban a este canal si es de su agrado este vídeo. Les ha hablado su amigo, Filoship Posting y les desea buenos días, tardes o noches. Filoship Posting y les desea buenos días, tardes o noches. Filoship Posting y les desea buenos días, tardes o noches. Filoship Posting y les desea buenos días, tardes o noches. Filoship Posting y les desea buenos días, tardes o noches. Empecemos ya los días, tardes o noches. ¡Nos vemos!